Bueno, a ver, con la figura del partido, lo que herita la gente, me parece que es lo que tiene en la cabeza todos. Y fue un plato de entrada bárbaro para vos, Johnny. Sí, sí. Obviamente se piensa el jueves, era un partido importante para algunos chicos que no estaban jugando, para algunos chicos también como yo, como el Puma, que no estaban a hacer goles. Creo que se dio un buen partido y bueno, ahora con toda la revancha. Fue el primero que vino a felicitarte por tu partido, sabiendo que son compañeros adentro de la cancha y que definían tal vez titularidad para el próximo jueves. Sí, todos son grandes compañeros, nos ayudamos uno al otro, es por el bien del equipo y mientras el delantero y el equipo ande bien y Boca gane, creo que vamos a estar todos felices. El campeonato es una utopía, se piensa solo en la Copa, quedaron demasiado lejos, eso ya había pasado. Nosotros tratamos de sumar, creo que estamos para eso y bueno, para meterle presión al de arriba por más que estamos a varios puntos, pero el objetivo principal es la Copa. Bueno, y el jueves en el Monumental, ojalá que se repita esta noche, ¿no? Ojalá que vamos a hacer tres goles. Ahí está la figura que eligió la gente, el amigo Caleri.